Hola a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la crítica de Terracier 2 una película a la que tenía muchísimas ganas y que la verdad es que no ha defraudado por suerte así que voy a hacer spoilers sin más comenzamos por fin he podido ver esta película que tenía muchísimas ganas la primera película ya me encantó aunque fue una película bastante más más corta y supongo que con menos presupuesto pero tenía unas escenas muy bestias muy brutales y art de clown era maravilloso en parte también por la gran actuación de david howard thornton como art y esas caras que pone y es bueno como es un mimo es un mismo asesino pues físicamente expresa muchísimo y es genial y maravilloso ver este personaje y en esta película tiene momentazos muy buenos cuando se queda mirando cuando mata las caras que pone como si estuviese riendo etcétera etcétera art de clown es una pasada y en esta película podemos ver algo más sobre él que a mí personalmente me ha gustado pero también me hubiese gustado que hubiesen explicado un poquito más en esta entrega tenemos que arde clown va acompañado de una niña que no todo el mundo puede ver solamente los protagonistas de esta película la bueno a la chica y su hermano jonathan siena y jonathan son los únicos que pueden ver a esta niña y nada más porque hay una escena en la avenería donde arde clown está jugando con la niña y un señor de allí no puede verla entonces realmente me ha sorprendido la incorporación de este personaje como si fuera una hija de arte clown como si fuera la hija del mismo que la le ayuda y forma equipo con él para asustar y para para atraer también a víctimas y demás no sé me parece me parece bastante interesante esa inclusión pero me ha faltado algún tipo de explicación por ejemplo porque sólo pueden ver los protagonistas y no nadie más a esta niña o de dónde sale porque quizás lo veamos en una tercera parte pero me ha faltado ese poquito de información porque en esta película ya te ponen un poco más de lore sabemos que siena y jonathan el padre de estos dos pues supuestamente se suicidó y él había hecho unos dibujos en los que aparecían la chica de la primera aparecía siena vestida como se verá después en la película hacia el final aparecían algunas muertes aparecía arde clown aparecía la niña mimo entonces era como que él tenía esas visiones porque tenía contaban que tenía una enfermedad y demás tenía esas visiones extrañas y un día pues se emborracha y conduce hasta hasta morirse y se quedó se chocó contra unos transformadores se quedó atrapado en el coche y murió quemado es en la historia que nos cuentan del padre por lo tanto sabemos que el padre también veía veía a la niña mimo porque él la había dibujado anteriormente una niña que por cierto en el póster no sale está oculta para que la descubramos en la película pero creo que qué bueno es una buena incorporación pero me ha faltado un poquito de explicación en ese sentido por lo demás es una película súper entretenida son dos horas dos horas 18 una cosa así creo y la verdad es que no son para nada largas no se hace larga no se hace aburrida no se hace lenta añaden un poquito como digo más de trama a lo que es el lore de arde clown aunque no nos especifican mucho la escena de la lavandería en la que él se desnuda completamente se puede ver que ya no tiene una máscara sino que es el actor maquillado se nota ese aspecto pero me ha gustado porque es bastante como diría es bastante fiel a cómo sería no además gracias a la ayuda de que están sangrentado pues se disimula un poquito que no es que no es una máscara las muertes en esta película son brutales en algún momento creo que son excesivamente gores y eso que a mí me encanta el gore pero hay una muerte en concreto en la que se hace va con una chavala que tampoco era para tanto pero bueno es superior en cuanto a muertes en la primera película eso lo tengo clarísimo en cuanto a la escena esa que supuestamente provocaba vómitos y mareos bueno entiendo que hay algunas de las escenas de esta película que para gente que no está acostumbrada a este tipo de cine o no está acostumbrada a ver un slasher tan explícito como este lo es entiendo que sí que pueda provocar algo ya sea asco ya sea tal vómitos y mareos no lo sé pero algo sí que provoca en mi caso pues ya estoy curtido ya y aún así hay muertes que dices joder cómo se está cebando la mejor muerte sin duda es la de la la de la chica del cuarto a la que le jode el ojo después le quita la cabellera le jode el brazo la cuchilla por detrás le echa le echa como como energía y bicarbonato creo la corta pedacitos le corta le quita media cara o sea la deja destrozadísima es una muerte súper gratuita y es de las que creo que es la más fuerte y la que provocó pudiese provocar eso en los espectadores pero vamos que a mí tampoco es es tanto y luego tiene otras muertes que también están muy bien la primera muerte al doctor de la primera película esta película empieza justo donde terminó aquella también está muy guapa se recrean todas las personas que mata al cabrón se recrea muchísimo le encanta no sólo por ejemplo esta chica que hemos comentado podría haberla dejado ahí que se muriese desangrada ya está no se recrea y mientras espera que la madre le encuentre también se carga la madre a esa no vemos que se recrea pero convierte su cabeza en un cuenco para caramelos entonces es como que cabrón se suele recrear bastante incluso ya después de muertos como por ejemplo la madre de los protagonistas a la que le vuela la cabeza con un con un arma y luego hace una escenita como si estuviesen cenando en fin se recrea mucho pero pero bueno eso está bien creo que ha sido a ver ha sido una película muy esperada por mí y sinceramente no han defraudado absolutamente nada me alegra mucho que este octubre de cine de terror lo hayan salvado el raiser y terrafier 2 porque jipers creepers de burn ha sido una basura y en esa es una decepción y chucky chucky esperemos que mejore en los próximos capítulos porque de momento está flojilla esta segunda temporada entonces para mí aquí están gel raiser y terrafier 2 y por disfrute creo que esta es la mejor película que tenemos en octubre por muchos elementos por la actuación de los protagonistas que está muy bien sobre todo la de david howard thornton como arte clown creo que es maravillosa las poses como digo las caras todo todo la mímica que utiliza porque él es un mismo asesino me parece genial a mí también tiene mejor ritmo que la primera película y eso que es más larga pero tiene mejor ritmo añadiendo un poco más de lore manteniendo lo que pasó en la primera película la chica deformada aparece quiero hablar también de eso ahora porque es bastante soqueante pero vale y la trama fin la parte final en en la feria la parte final en la feria en la atracción de terrifer completamente también está muy bien ahí también hay varios asesinatos a uno le revienta la polla directamente y a la chica amiga de siena también se hace un montón con ella y le muerde el corazón después de sacárselo de su cuerpo terrifer perdón art también recibe en esta película la protagonista le da una dura paliza y acaba con él en ese en ese carnaval pero esa parte a mí me ha chirriado bastante porque prácticamente ella ya estaba acabada ya estaba muerta y de repente una espada que arte clown utiliza para acuchillarla una espada le da poder a la protagonista y a mí esto ya me ha sacado totalmente la espada le da poderes le cura la herida y le revive por así decirlo y la hace fuerte para que luche contra terrifer y sólo acabe cargando cortándole la cabeza eso me ha sacado o sea creo que todo iba muy bien pero ahora de repente me metes elementos de poder y es como por qué porque esa espada tiene poderes y le da poderes a la chavala porque después aparece la niña la niña mismo y se lleva la cabeza de arte de clown cabeza que volveremos a ver ya avanzó pero que no sé es un final que maneja un poco entonces me ha gustado todo el conjunto de la película la banda sonora también está muy guay tenemos un cambio de feliz arroz también una breve pero oye siempre siempre alegra ver ver a actores y actrices que han sido míticos con x personajes y ya digo la película súper entretenida las muertes tan genial y tal pero en ese punto cuando de repente la espada le da poderes es como no sé qué pinta esto aquí ni nada la suerte es que los dos están vivos tanto siena como su hermano y si hacen una tercera película es posible que arte clown vaya por ellos por venganza y sepamos un poquito más pero de momento la cosa se ha quedado ahí vale tenemos un poquito más de lore pero se ha quedado ahí en cuanto a la escena post créditos creo que aparte de que es una escena post créditos larga de cojones normalmente las escenas post créditos suelen durar uno dos tres minutos esta dura lo suyo y además es súper bizarra esta escena post créditos se centra básicamente en la chica deformada de la primera película esta chica ya aparece durante la película que la están entrevistando están viendo la entrevista te refer y su niña es también de la entrevista y art perdón y bueno durante la entrevista después nos cuentan a través de un noticiario de unas noticias que la mujer pues despedazó a la presentadora que le estaba entrevistando y entonces la post créditos comienza en el centro psiquiátrico donde está recluida la la chica está deformada que está vomitando y que en un punto empieza a sangrar por por la vagina y con esa sangre empieza a dibujar la pared me parece una escena súper bizarra y veréis por qué pone un corazón con su nombre y el de art como si estuviese enamorada de ardeclón porque sí por los jajas supongo y después se queda sentada en el suelo y empieza a parir a ponerse de parto porque está embarazada qué es lo que pare la cabeza que se había llevado la niña mismo de art y se empiezan a reír tanto la cabeza como la a la deformada está obviamente imagino que esto tendrá repercusión en caso de hacer una tercera que supongo que harán porque está teniendo mucho éxito en taquilla y también en cuanto a críticas está siendo muy buena pero ha sido muy what the fuck esa escena y bueno hasta que haya una tercera no sé pero me sorprende que esta mujer esté tan loca del coño de golpe cuando no era así en la primera película no sé cosas cosas raras se habrá se habrá enamorado lo que sea o será no sé el caso es que esta mujer se ilumina el ojo de amarillo exactamente igual que hace la niña mimo cuando recoge la cabeza de art no sé si tendrá que ver pero bueno el caso la película a mí me ha encantado me ha gustado mucho creo que es de lo mejorcito que hemos tenido este octubre junto con hellraiser la pondría por encima de hellraiser de hecho porque es mucho más entretenida las muertes son súper gores súper explícitas art de clown es una maravilla la banda sonora acompaña perfectamente las actuaciones de los personajes salvo jonathan que parece un poquito algunas situaciones un poco exageradas cuando está delante del payaso en plan asustándose y demás pues pues creo que están bastante bien arte como se hace va con cualquiera incluso con el niño se hubiese podido seguramente se hubiese cargado aunque hay una estrada en la que podría haberlo matado y no lo hace y no sé si muy bien se te dejan entrever que art tiene cierta vinculación con esa familia y por eso ellos pueden ver a la niña y el resto de personas no no sé si van por ahí los tiros o simplemente es que el padre tenía esas visiones y él y ellos también los tienen y ya está entonces como eso no queda muy muy claro y la película yo la he disfrutado mucho le voy a dar un 8 y medio y la recomiendo muchísimo a todos y hasta aquí llegamos hoy esta ha sido mi crítica para terrefier 2 como veis es una película bastante bizarra muy bruta muy bestia muy explícita y que yo la he disfrutado mucho salvo ese final que se me ha quedado un poco what the fuck porque pero por lo demás creo que es una película muy disfrutable así que nada muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo da like comparte suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós y